Bendiciones familia de vida cambiada, espero hayan disfrutado de este tiempo de adoración. Ahora es tiempo de los anuncios de la semana. Empezamos esta semana de bendición invitándote a nuestro servicio general de los miércoles, donde se estará impartiendo una palabra que será de mucha bendición para todos nosotros. Preséntate con el corazón abierto y siendo vulnerable a la presencia del Señor, que no te vas a arrepentir. No dejes que nadie te arrebate tu bendición, y recuerda, invita a un amigo. Atención a todos los jóvenes de esta congregación, se les extiende la invitación para que nos vengan a acompañar en nuestro servicio de jóvenes a eso de las 8 de la noche cada viernes, donde estamos aprendiendo que de la mano del Señor nosotros podemos llegar a ser gran influencia para cambiar nuestra generación. Así que no te lo puedes perder, te esperamos. Seguimos esta semana de bendición invitando a todos ustedes, los hombres, las cabezas de familia. Esta semana se estará haciendo algo un poquito distinto a la rutina que se hace cada viernes, y no se estarán reuniendo en el CDO, sino que se estarán reuniendo en la casa pastoral. Y que para más información, acércate al apóstol Rubén Montiel o al hermano Carlos. Al igual que las mujeres, ellas no se estarán reuniendo aquí en la iglesia, sino que se estarán reuniendo en el Buchanan Park. Aquí al costado les estoy dejando la información, pero si tienes más preguntas, por favor acércate a nuestra pastora Olga o a la hermana Doris, y ellas te podrán dar más información al respecto. Y no nos podemos olvidar de los niños. Lastimosamente, este viernes nos estarán reuniendo aquí en la iglesia, pero ya se pueden ir ya sea con su papá o con su mamá, a disfrutar un tiempo de convivencia, ya sea con los hermanos o con las hermanas. Y culminamos esta semana de bendición, invitándote a que nos acompañes a nuestro servicio general de los domingos, servicios en los que se están viendo cosas sobrenaturales, y de verdad el Señor está hablando fuertemente a toda nuestra congregación. No te olvides de traer almas nuevas para hacerlas sentir en familia, y que sean parte de este moverte Dios. Con esto terminamos los anuncios de la semana, y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Instagram, Facebook y YouTube. Esto ha sido todo por el día de hoy, así que bendiciones. ¡Gracias!